nuevamente yo pensaba hacer algo sobre Evergrande que me tiene bastante preocupado porque tengo mis inversiones también o el tema de la OTAN que no está en su mejor momento que podría ser un vídeo poniendo en portada la OTAN está agonizando y no estaría exagerando para nada pero va a haber que esperar un poco porque hay noticias importantes respecto a la resistencia en Afganistán al menos la organizada para ser breve esta vez India Today comenta que es posible que la resistencia en Panjir entendida como el Frente Nacional de Resistencia haya iniciado una especie de receso luego de que sus líderes Amrullah Saleh y Ahmad Massoud abandonaran Afganistán el primer está en Tayikistán y el segundo se cree que está después de haber pasado por Tayikistán ahora está en Francia lo cual no sería extraño ya que está el tema de los de estos eurodiputados que apoyaron la moción de que dieron audiencia ante el parlamento y el con el consejo europeo audiencia que finalmente no se dio pero no significa que no lo puedan escuchar esos 20 diputados que apoyaron la noción que presentaron la noción y los 90 que lo apoyaron bueno a ambos y sus séquitos se les permitió ingresar primero a Tayikistán luego de las conversaciones entre su presidente Emola Rahmon Emomali Rahmon y el primer ministro de Pakistán Imran Khan el pasado 18 de septiembre durante las cuales finalmente Pakistán convenció al primero de abandonar todas las nociones de apoyo a la resistencia en panchir a cambio de que Pakistán comenzará a tranquilizar un poco a los talibanes como ya se ha visto en algunas declaraciones de Khan sobre las conductas extremas de la misilia y de la milicia y sobre todo el llamado público que hizo a un gobierno más inclusivo y lo que dice Khan es instrucción para los talibanes porque de inmediato incluyeron un panchirí de una milicia resistente independiente del independiente del frente en el gobierno la rápida eliminación del conflicto y las tensiones en la provincia de Panchir mediante la declaración de un alto al fuego y la apertura de caminos para brindar asistencia humanitaria es una de las tareas más importantes en la actualidad dijo el presidente de Tadikistán en un comunicado aludiendo al tema de las hambrunas en panchir en particular y en afganistán en general que no cabe a dudo que van a ser explotadas al máximo por los talibanes india times indica además que la entre comillas retirada de los principales miembros del frente nacional de resistencia de la refriega muestra la falta de voluntad de cualquier otro país para proporcionar una base de retaguardia para los militantes de panchir el frn el fnr tampoco pudo lograr extender su resistencia fuera de los confines del valle excepto en un par de distritos vecinos con mayor con población mayoritaria tallica incluso en panchir la resistencia comenzó a ser comandada por milicias que están fuera del fnr esto principalmente porque la figura de amrullah saleh sigue estando vinculada al gobierno anterior que está muy desprestigiado en cuanto a masud por algo está en europa y comienza el otoño en afganistán y con ello la guerra se detiene es el momento de pasar a la guerra diplomática y es probable que por ahí continúe negociando probablemente en secreto en panchir en tanto también se ha manifestado la que en la práctica ha sido históricamente la mayor resistencia que han tenido los talibanes en toda su historia las mujeres ya desde lo que fue rawa en los años 90 hasta las protestas que se extienden por todo el país el panchir decenas de mujeres han llegado a luchar hasta con piedras contra el armamento de última generación de los talibanes difícilmente hay un feminismo en el mundo que haya luchado tanto y haya recibido menos recompensa histórica y menos apoyo externo que el afgano la vida es así injusta por mientras hay otros personajes que son todo un misterio pero que pueden aparecer en cualquier momento uno de ellos es abdul ratif dostum este hombre usbeko fue vicepresidente de afganistán y aunque permanezca y permanezca exiliado en su país en ufekistán para evitar que los talibanes le corten la cabeza estaría preparando una ofensiva contra los talibanes en principio esa ofensiva hace un mes atrás iba a ser junto al ex ministro de defensa bismillah khan eso decía moncloa puntocom hace un mes en la nota que voy a dejar el link pero mientras khan efectivamente volvió a panchir a luchar del lado de la resistencia dostum que en efecto tal como lo define la nota de la cual repito dejo el link es efectivamente un mariscal sanguinario cavernario que se acaba de desmembrar talibanes y ha sobrevivido a varios atentados en contra de este grupo militar este grupo miliciano es sencillamente y sencillamente es un enigma la nota lo pone como la última esperanza de los afganos contra los talibanes pero en realidad desde el 15 y en estricto rigor posee la milicia más potente que podría enfrentarse a los talibanes pero en realidad desde el 15 de agosto poco y nada se sabe de él se dice que podría estar siendo financiado por ufekistán y eeuu para que no intervenga porque si en un momento se unían las resistencias de mazú y dostum como en algún momento el frente nacional de resistencia dijo que iba a pasar ahí se reeditaba la alianza del norte y la guerra hubiera vuelto con todo por pero como está la situación humanitaria y eeuu comparte el mismo interés de los talibanes demostrar que el país está muerto de hambre reprimido infeliz la gente se cae de los aviones se suicida en las turbinas con tal de no estar ahí es el infierno mismo pero está estable para demostrar eso estarían financiando a dostum un señor de la guerra muy respetado en la no menor minoría usbeca para que esté quieto bebiendo whisky que tanto le gusta un tiempo aún así no hay que menospreciar el potencial de los uzbekistán y turmenistán no es que sean democracias son países seculares pero de ahí que sean democracias hay harta diferencia sin ir más lejos en turmenistán el presidente decretó que el coronavirus no existía y por eso el país tiene cero casos desde el principio de la pandemia igual que en corea el norte en tallegistán el presidente rajmón que es vitalicio decretó hace poco que ya no había y no iba a haber más casos de coronavirus en el país y ahora tienen cero casos activos porque el presidente lo decretó y la oms les acepta eso la oms les acepta eso perfectamente pero más importante si lo que estoy diciendo si lo que estoy diciendo es una anécdota es para ilustrar cómo funcionan estos países no pasa eso al secundario lo principal recuerden que estos si bien es cierto son países musulmanes todos con importante presencia étnica en afganistán también son ex repúblicas de unión soviética es decir hay diferencias entre los tallicos de tallikistán y los de afganistán en estos países el islam recibió el mismo trato que en rusia recibió la iglesia ortodoxa y que fue y que fue atroz sin ir más lejos los muy adivines que pelearon contra los soviéticos tenían el punto a favor de que la religión iba a sufrir el mismo trato si los comunistas se consolidadan en el poder visto lo que había pasado con los vecinos con sus vecinos del norte pero la vida da vueltas y ahora la historia es más o menos al revés ahora estos países de asia central son en su mayoría musulmanes con una pequeña minoría de ortodoxos rusos en la foto la orto la iglesia ortodoxa rusa en chile mientras en afganistán hay una dictadura fundamentalista y los pocos cristianos del país bueno esa es una situación que da para otro vídeo si rusia se hace aliado a los talibanes va a significar una cosa eso sí va a haber una iglesia ortodoxa rusa porque la ya está en corea del norte así que ahí van a poder por lo menos los que se han convertido en cristianismo ir posibilidad de proselitismo por los talibanes igual con los norcoreanos olvídalo posdata la historia de la iglesia ortodoxa en corea del norte es una de las más bizarras del mundo pero para un vídeo entero si te ha gustado mi trabajo por favor otórgame un like y coméntame tus impresiones no olvides suscribirte para más entregas de este tipo créeme que eso incentiva mucho la creación de estos trabajos nos vemos en una próxima ocasión y Gracias por ver el video Gracias por ver el video